... ...una promesa sencilla, barata y de una enorme rentabilidad social, cultural y educativa. Así define el candidato del Partido Andalucista a la Alcaldía de Málaga, Javier Checa, su proyecto para construir un kiosco musical en la Plaza de la Merced, con programación continua de conciertos de todo tipo. -"Queremos que ese kiosco de música esté aquí en esta plaza que está fantástica, que es un lugar ideal para ser el centro de la música". La medida forma parte de un decálogo de apoyo a las escuelas y bandas musicales de Málaga, que ha sido presentado hoy por Checa, junto al secretario de Comunicación del Partido Andalucista de Málaga, Tony Morales. -"Llevo viendo sufrir a todo este tipo de instituciones, que son las bandas y las escuelas de música, durante años. Están y tienen una dejadez por parte de las administraciones bastante gordas. Y ya son muchos años los que este tipo de sociedades se ven ya con bastantes dificultades a la hora de seguir adelante con su educación. Nosotros hemos preparado un decálogo que no es fruto de la improvisación, ni son casas en el aire. Y bueno, vamos a presentar diez medidas que caben perfectamente en el presupuesto del Ayuntamiento". Además de ser realizables, todas ellas caben perfectamente en un presupuesto municipal. Están destinadas a construir cultura de base, a la educación musical, a hacer de Málaga un pueblo culto, antes que convertir la ciudad en un insostenible contenedor de museos franquicia. -"Creemos firmemente que el Ayuntamiento de Málaga puede hacer mucho más para los músicos de esta ciudad que lo que hace actualmente. Imaginaros que el Ayuntamiento se va a gastar 53, se ha gastado ya, se ha gastado ya 53 millones de euros en museos. Eso en franquicias además, que en un momento dado la franquicia se puede ir. Y que cuesta al año 10 millones de euros mantenerlo. Nosotros pidimos humildemente un 10% para los músicos malagueños, que sería un millón de euros". Entre algunas de las propuestas figuran compra de material, locales de ensayo, apoyo al profesorado, grabaciones y ediciones de material, certamen de marchas en Semana Santa, entre otras. Gracias por ver el video.